Vamos ahora, como todos los jueves, con Priscila Gila, el entretenimiento, la cultura y el espectáculo. El magno festejo del 50 aniversario del Príncipe de la Canción, José José, se acerca. Previo a ese gran acontecimiento que se llevará a cabo el próximo mes de junio, su hijo José Joel y el imitador Felipe Ballesteros ofrecen esta noche en el Teatro de la Ciudad un tributo a esta figura mexicana que nos ha hecho vivir intensamente el amor y el desamor. Juntas y revueltas llegan sensuales e irreverentes Susana Zabaleta y Regina Orozco esta noche en el Teatro Metropolitán. Pero, ¿quieren saber en qué va a consistir el show? Tenía que ver un poco con lo que habíamos vivido, ¿no? Tenía que ver un poco con qué canción habías llorado, con qué canción te habías enamorado, con qué, digo, yo canto La Gata Bajo la Lluvia, ya te podrás imaginar qué me recuerda. Es genial las letras setenteras y ochenteras o las de Juanga, ¿no? Esta soledad, irse debe de, ¿no? O seré tu ruiseñora maestrado. ¡Ay, qué maravilla! Y haz de mí lo que quieras. Reina, esclava, mujer. Y a la próxima semana... ¡Esclava, mujer! Pero no dame volver, no importa que me diga que soy rogona, volver. Este viernes, Rosana, una de las mejores cantautoras españolas, vuelve a Lunario para encender la magia y transportarnos a un mundo acogedor, cercano y personal, en un concierto a guitarra y voz con los temas de su más reciente producción, Buenos Días, Mundo, además de sus grandes éxitos. La Arena Ciudad de México recibe a la banda más representativa del jazz rock, que no solo se ha destacado por su calidad musical, sino también por ser una de las pocas agrupaciones que aborda temas políticos en sus canciones, con letras antibélicas, como la represión del 29 de agosto de 1968 en la Convención Democrática de Chicago. En la pantalla chica, este domingo inicia la barra de comedia por el Canal de las Estrellas a las 7 de la noche, Hotel Todo Incluido con Adrián Uribe, y a las 7.30, Durmiendo con mi jefe, con Jorge Ortiz de Pinedo y Raúl Araiza. Muchas gracias por el favor de su atención.